Este jueves, por orden de la Fiscalía, se hizo la revisión del local nocturno Infierno, ubicado a pocos metros del antiguo puente San Pedro, en el sector de Terragüe, por el motivo de ser el último lugar en donde, según declaraciones, habría estado Gabriel junto a su amigo Mauricio Muñoz. Según los datos que se mantienen hasta el momento, el joven de 22 años se encontraba, la noche del 19 de marzo, en el sector de Franque, compartiendo con compañeros de carrera, para posteriormente salir con Mauricio caminando hasta el local indicado. Patricio Lou, compañero que estuvo con Gabriel esa noche en Franque, confirmó que se fue con Mauricio Muñoz, tras terminar la junta con amigos. Algunos tragos, jugábamos, beer pong, que él de hecho lo sugirió, la cultura chupística de hecho. ¿Cuántas personas habían acá en la casa? Seis, seis personas, después se tuvo que retirar un amigo, así que ahí quedamos cinco, después las chicas llamaron a otro chico, así que ahí llegó este muchacho. Ok, ¿este muchacho fue con quien definitivamente se fue Gabriel o no? Sí, no, sí, cuando los dejé fuera ellos se fueron caminando, porque como no entraron en el Uber, se fueron caminando ellos. En tanto, Ignacio Biler, dueño del local Nocturno Infierno, negó rotundamente que Gabriel haya estado esa noche en el bar, sino que Mauricio llegó solo, un poco tenso y violento, ya que provocó una riña al interior, lo que conllevó a que lo sacaran por la fuerza de las dependencias. Lo que recuerdo es que él nunca ingresó y simplemente el que ingresó fue Mauricio y yo, luego de que él agredió realmente a mi mujer, yo lo eché. ¿Qué pasó ahí, disculpa? ¿Por qué se genera esta agresión con tu pareja? Se genera debido a que él, Mauricio, estaba molestando a un amigo, tratando de darle un beso, le agarraba la cara, lo hostigaba y mi señora lo increpó. Y entonces él se enojó y empezó a gritarle y a golpearle la barra y así como amenazándola por nada de golpearla. Tú dices que siempre había sido agresivo y que siempre venía acá. ¿Vino en estado de ebriedad? ¿Ya venía un poco alterado, con susto? Sí, sí venía en estado de ebriedad, con susto no sé, pero venía eufórico. La policía de investigaciones hizo una revisión completa del pub para tomar pruebas de fluidos que puedan existir con el fin de compararlos con el ADN de los padres de Gabriel y poder tener la certeza de si estuvo ahí o no. Por último, desde la fiscalía, indicaron que existen incoherencias evidentes en torno a las declaraciones que se les han tomado a los principales actores de esta investigación, principalmente al testimonio que entregó Mauricio, quien afirma que Gabriel estuvo en el local nocturno.